Se llama el GK, grabaciones del Cheyo Vámonos, nuevo refuerzo, Twins, Culiacán Para empezar, quiero que se venga la banda Que retumbe a sanciar y destapar una banda Salud, viejo, desde aquí abajo Ya te extraño y en presente siempre tengo tus consejos Que ando enredado, no más trabajo Pa' ayudar a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos Con los cabachos, hago dinero Voy y vengo y mis lujitas me doy pan No voy pa' el rancho Las Vegas me verán seguido Guadalajara y otros sitios No es que me guste tirar barras Así pasó el fin de semana cuando voy a cotorear Debo embestir, pero invitó ni Ferragamo y a la línea Así me gusta andar a mí Hay dos amigos Uno es Ricardo, el compa Marcos De ese plebe, los tres somos muy unidos Nombres lo digo Son cuatro letras como el GK Así mejor soy conocido Cancún, espera de la Carmen Y Mazatlán, pa' ser del mare El Cotorrio se pone bueno Corre y su hermano hay un norteño Y así el tiempo se me va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!